Un hombre fue acusado de robarle la mochila a una joven y fue capturado por la policía en el sur de Guayaquil. Luego un fiscal del caso aseguró que el detenido... El conductor de un bus que resultó herido tras frustrar un asalto habló para la cámara de nuestro informativo. Descubra por qué se arriesgó, incluso exponiendo su vida durante la acción delictiva. Habitantes solicitan mayor seguridad. Ellos denuncian ser víctimas de la delincuencia. Conozca dónde y qué acciones ejecuta la Policía Nacional para evitar robos en trisimotos. Habitantes de un sector de Guayaquil solicitan la urgente inspección de algunos postes que sostienen cables. La preocupación se hizo más evidente a consecuencia del terremoto. La noticia, en la mañana, la conferencia, se manifestará siempre. Muy buenos servidores, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Listos para la noticia en la comunidad? Bienvenidos. Ya estamos día viernes, 29 de abril del 2016. Último viernes del mes de abril y último día laborable del mes de abril. ¿Ya está listo? Claro que sí. ¿Ya está listo José Morales? Listo, José Morales en la capital manavista. Desde manaví. José, buenos días. Buenos días. Buenos días, Rosalena y Hugo Gabilanes. Sí, nosotros efectivamente continuamos desde Puerto Viejo, específicamente desde el Parque El Hoy al Paro, donde nosotros por acá también ya hemos podido apreciar la presencia, el ingreso de varios miembros uniformados hasta la conocida zona cero de Puerto Viejo. Por acá nos han manifestado, nos han informado que se tiene previsto en el transcurso del día proceder con la demolición de edificios, específicamente de la fase 3, edificaciones que se encuentran en la fase 3, es decir, el punto o el núcleo, por llamarlo de alguna manera, el núcleo del centro de Puerto Viejo. Allí es donde se prevé que para el día de hoy se empiece con el proceso de demolición de algunas edificaciones que se encuentran, que no cayeron en su totalidad, pero que se encuentran en muy malas condiciones y entonces se hace necesario proceder con la demolición por completo para evitar inconvenientes a futuro. De lo que se nos ha manifestado hasta el instante es que se está impidiendo el ingreso de personas hacia esa zona, hacia la fase 3, en la fase 1, fase 2, donde los comerciantes e incluso habitantes del sector ya cuentan con su salvoconducto, ellos ya están procediendo con el ingreso a retirar lo poco que se pueda sacar de sus pertenencias. Nosotros por acá hemos dialogado con algunos comerciantes, hemos dialogado con algunos comerciantes quienes nos han expresado también la situación por la cual están atravesando y ellos de lo que nos han manifestado es que procuran a partir de ahora ya tratar de dar un giro a la página buscar la manera de continuar adelante con sus vidas, de continuar adelante con sus negocios por acá incluso mi amigo me estaba hablando, la propuesta de ustedes al momento es ya darle un giro a todo esto y seguir adelante con sus negocios. Sí, por supuesto, mire, yo también soy comerciante, he sido también afectado en todo lo que es la economía pero sin embargo estamos aquí también para decirle a la ciudadanía de que se anime, de que hay que dar, como dice usted un giro a la página, más bien invitar a las personas que ven acá a nuestro Manaví, a hacer turismo de igual manera hay que animarlas y que vamos a seguir adelante, vamos a seguir adelante por el bien de nosotros y por el bien de nuestro querido Portobio y sobre todo nuestro querido Manaví. De pronto invitar a la gente que nos está observando en estos instantes, que de pronto hagan turismo en Manaví que vengan, compren un pantalón, una camisa, que disfruten incluso de la gastronomía que tienen acá sabemos que cuentan ustedes con muchos platos típicos, deliciosos, exquisitos, la tonga, en fin, ustedes conocen más de aquí. Por supuesto, yo como comerciante también los invito a la gente que venga a comprar, a hacer unas compras que ya también nos estamos organizando con los comerciantes, aquí en la vida universitaria ya hay cómo comprar agua, cómo comprar fruta y sin embargo, claro, que vengan a que se deleiten con esa gastronomía lo típico de nosotros, lo que es la comida, la gallina criolla, el bolón de verde, que eso no se ha perdido, eso es lo bueno, de que tenemos que levantar la autoestima y seguir adelante. Hoy más que nunca Ecuador debe estar unido y hacer turismo en Manaví para inyectar esa economía a esta población. Por supuesto, más bien también agradecer a las personas internacionales y también nacionales que también nos han ayudado en algo, sin embargo se ve que nosotros estamos unidos y que vengan nomás la gente, que no se complejen, que también tenemos que seguir adelante por el bien tarde de todo. Perfecto, entonces esa es la opinión, ese es el punto de vista de algunos comerciantes que se encuentran ya en esta zona e incluso quienes tenían sus negocios en la conocida zona cero, ellos ahora están buscando la manera de salir adelante, de surgir, de levantarse en medio de estos escombros, como lo decía el señor, lo que están buscando es dar un giro, una vuelta ya a la página y empezar de nuevo con el desarrollo de sus actividades y para ello cuentan, para ello necesitan de la ayuda, de la colaboración de cada uno de los ecuatorianos. ...del país que acudan, que se hagan presentes en Manaví, que hagan turismo, sí, que visiten, que recorran, haciendo turismo podemos colaborar también, no es necesario traer de pronto la funda de víveres, en fin, haga turismo, anímese, venga, compre una camisa, un pantalón, un par de zapatos, disfrute de la gastronomía de Manaví, también sabemos que por acá saben realizar muy buenas obras de arte, venga, llévese algo, un recuerdo de Manaví y de esa manera usted estará inyectando a la economía de esta población. Rosita y Hugo, nosotros con este detalle vamos a retornar a estudios centrales, más adelante vamos a permanecer aquí nosotros porque más adelante les vamos a llevar mayor información, mayor detalle de lo que se esté generando desde este punto de Puerto Viejo. Bueno, José, correcto, gracias por la información, solo quisiera dejarte una inquietud para nuestro próximo enlace o nuestros próximos enlaces. Yo tengo muchísimos amigos y familiares en Manta y en Puerto Viejo también, pero especialmente los de Manta, no sé si estará sucediendo lo mismo en Puerto Viejo, se están quejando que las personas que ahora tienen sitio donde habitar y que alquilan han incrementado desmesuradamente el valor de los alquileres, piden que se intervenga por parte de las autoridades porque eso es una caramba, un abuso. Por supuesto, no hay que... El problema que está sucediendo hoy. Imagínese eso. Dijo un pariente mío, no, no, lógicamente no voy a decir su nombre, dice, mira, primero los ladrones nos acabaron y ahora nos quieren acabar los que alquilan. No los está tratando como ladrones, sino que dice, nos quieren acabar los que nos alquilan. Es un abuso. Nos han subido el 100% del costo del arriendo y el 100% de la garantía que hay que dejar. Es terrible, no hay que aprovecharse de la situación para nada. El señor gobernador de la provincia de Manaví para que se controle, aparte de los alcaldes que seguramente tendrán que ver. Esto de Manta, te digo, no me han llamado de Puerto Viejo, pero como tú estás en Puerto Viejo, José Lito, sería interesante por ahí que te hagas una encuestita o una preguntita a las personas a ver si allá también se está presentando ese fenómeno que atenta contra el dolor ajeno, que atenta contra la hermandad, que atenta contra la unidad que todos estamos pregonando, ¿no? Y que estamos practicando, no solo pregonando. No se puede pregonar. Aprovechadores, correcto. Porque eso hablaría muy mal. Oye, manavita, come manavita, no puede ser. No puede ser. No puede ser de esa manera. Cuando el mundo entero más bien está preocupado por el problema, hay otros que están preocupados por ver de dónde pescar a río revuelta y ver de dónde sacan más recursos. De verdad que es algo difícil de creer. Exactamente. Terrible que se comporten así. Yo he hablado con muchas personas muy serias, muy serias, y me dicen, oye, está sucediendo esto, por favor, dile a las autoridades que nos ayuden, por favor, que controlen que está sucediendo eso ahí. Que no hayan abusos. Si es que es así, que las autoridades controlen. Señor gobernador, incluso me han pedido que tenga la bondad de decirle, por favor, al señor gobernador, que por favor averigüe, investigue, a ver si es cierto, y que tome las medidas adecuadas. Insisto, José, de pronto tú por ahí, conversando, tú sabes que la gente del pueblo sabe cómo son las cosas y conoce muy bien del asunto. Te agradecería para la próxima salida. Más adelante estaremos conversando. Por supuesto que sí, José. Muchas gracias y vamos con otra información. Esta madrugada se registró un nuevo caso de secuestro extorsivo en Guayaquil. En esta ocasión la víctima fue abordada por tres personas, entre ellas dos mujeres. Dos mujeres. Y posteriormente, ¿qué pasó? Ya, no se leen a dos. La verdad es que cada vez me consuelo de esta situación. Tres, dos mujeres. Dos mujeres. O sea, un hombre nomás. Caramba, quedó abandonado al sur de la ciudad. Veamos qué sucedió. Con señales de violencia aún palpables en su cuerpo, el afectado llegó hasta la unidad de flagrancia de la fiscalía para dejar asentada su denuncia por el robo de su vehículo. Según el taxista informal, dos mujeres y un hombre le solicitaron una carrera hacia la entrada del trinipuerto, en el suroeste de Guayaquil. Es un descuido de lo que iba a acelerar el carro y me sacaron la llave del carro y me entró un puñete. O así, prácticamente me taparon la cara y ya no pude ver nada. El conductor fue agredido, maniatado y trasladado hasta una vivienda, donde se presume que permaneció secuestrado más de dos horas. Me metieron en una casa y me dijeron que solamente necesitaba para un trabajo. ¿Qué trabajo? No sé, eso es lo que yo escuché, nada más. ¿Y qué le decías? ¿Que te apoyes? Sí, yo le digo, lo único que decía es que me dejes, que no me peguen, nada más. Él también llorando, me encuentra, casi me mata de cien. Le he dado puñete, le he amarrado. Finalmente, el afectado fue abandonado en la ciudadela Cobien, en el sur de la urbe. Le pedimos adiós para que le devuelva el carro. Quizá ayuda, le hagan favor, buscando, ya venimos en oficina avisándole. Policía Nacional y Fiscalía se encuentran tras la pista de esta banda delictiva, que mantiene en zozobra a taxistas informales. Informó Jorge Salazar. Más información, ex concursante de un reality de televisión fue detenido la noche del jueves por presunto delito de abuso sexual. La supuesta víctima acudió a la Fiscalía a denunciar el hecho. Minutos después, el fiscal de turno ordenó la detención, la cual se hizo efectiva horas más tarde. En la denuncia que reposa en la unidad de flagrancia de la Fiscalía, se detalla que el sujeto en mención citó a la supuesta víctima para ofrecerle trabajo y que minutos después intentó tocar sus partes íntimas. El acusado será sometido en las próximas horas a la respectiva audiencia de flagrancia, donde se conocerá el proceso a seguir en este caso. Este ciudadano, al ya llevarla en el vehículo, ha comenzado, dice, a tocarle sus partes íntimas. Ella ha querido bajarse del carro, él ha puesto los seguros correspondientes del vehículo, hasta que posteriormente, dice, han llegado a un hotel del sur de la ciudad, en donde, dice la señorita, pues, el momento en que él sacó los seguros, ella aprovechó para salir corriendo y pedir ayuda en forma inmediata, por lo que, posteriormente, vino hasta aquí la Fiscalía, presentó la respectiva denuncia y luego, pues, de las investigaciones correspondientes que hiciera la policía, pues, este ciudadano ha quedado detenido. Un agente de la Policía Nacional fue agredido en momentos cuando intentó requisar a un sujeto que se encontraba en actitud sospechosa junto a dos personas más. El hecho ocurrió la noche del jueves en el sector de Puerto Hondo, en el kilómetro 22 de la vía a la costa. Tras varios minutos de forcejeo, el policía logró neutralizar al individuo y encontrarle entre sus pertenencias una sustancia verdosa que sería marihuana. Además, un señor salió un poco agresivo. En eso, el señor intentó agredirme y salir corriendo. Por tal motivo, pues, emprendimos la persecución y en eso, al momento de intentar neutralizarlo, comenzó a agredirme y tuvimos un forzajeo. Por tal motivo, pues, estuvo... Bueno, luego eso se lo pudo neutralizar y podemos hacer efectiva la aprehensión. El conductor de un bus que resultó herido tras frustrarse un asalto a la noche del miércoles, habló para nuestro informativo. El hecho ocurrió en las calles Aguirre y Lizardo García, donde dos de los tres antisociales quedaron detenidos. Ocurrió la noche del miércoles a bordo de la línea 107 Ebenesere. Tres antisociales se levantaron de sus asientos y cada uno con revólver en mano empezaron a asaltar a los pasajeros. Uno de ellos se acercó al conductor y le propinó dos golpes en la cabeza con el arma, pidiéndole que frenara. Y ya, pues, seguía, para, para, y ya ahí comenzó a arrastrillar su bala. ¿Qué pasaba? Disparó, pues, no le salía, no sé si no tendría bala. No le salía la bala. No le salía el disparo. El profesional del volante pensó que el revólver no tenía proyectiles, así que se armó de valor y le cerró la puerta al delincuente. Sin embargo, este, al final, pudo dispararle en la pierna derecha. Ahí fue el que comenzó. Abre la puerta, a ver, pues, y ahí, vuelta, siguió con los disparos. ¿Y ahí sí le salió una bala? Ahí sí ya le salió una bala. Tras esto, los otros dos asaltantes se tiraron por la ventana y huyeron. El tercero, que agredió al conductor, quiso hacer lo mismo, pero los pasajeros se lo impidieron. Intentó huir y atravesaba la ventana, lo agarraron ahí de la ropa los pasajeros. Pero justo llegaron agentes de la policía, que tuvieron al antisocial atrapado, y de inmediato realizaron una persecución de los otros dos ladrones, logrando detener a uno de ellos. Los dos acusados se encuentran con prisión preventiva. La persona responde por un delito de asalto agravado. Mientras tanto, el conductor se está recuperando en una casa de salud. ¿Cómo afecta a la movilidad, Lerita? Quizás en un corto plazo, o sea, de un mes a dos meses, pero él va a ir recuperándose. La hija nos cuenta que no es la primera vez que su padre se enfrenta a delincuentes, ya que ha sido víctima de Lampa en innumerables ocasiones. Otras veces le han roto la cabeza, sí, pero no como ahora ha recibido. Siempre cuando sale a trabajar están con ese temor. Es con el temor de todos los días que uno tiene que estar con el Dios en la mano y con el corazón en la mano esperando que él llegue. Que llegue bien. Que llegue bien a la casa. Él por su lado dice estar dispuesto a seguir defendiéndose, pues está cansado de la delincuencia. A mí siempre me han asaltado y siempre he puesto y siempre he dicho no, no a Pichica, siempre le he dicho, le he braviado siempre. Informó Lucio Salazar. Inmediatamente a la provincia de Maravilla nuevamente. Vamos con José. Iván Casamen. Iván Casamen en Canoa. Iván, buenos días. Buenos días, Iván. Bájate al aire. Al aire. Hola, Hugo, Roselena, amigos salientes. Un buen día. En efecto, nos encontramos acá en Canoa. Ocho, ocho de la mañana con dieciséis minutos. Esta es la parroquia Canoa, donde cuyas edificaciones se han destruido en un ochenta por ciento. La parroquia vive básicamente de lo que es el turismo y ahora están albergados en diferentes puntos. Salieron, pues, de la parte baja por temor a lo que son las réplicas de luego del terremoto sucedido en la zona costera norte del Ecuador. Y ahora permanecen las familias en varios albergues. Hay tres albergues en este sector y nosotros nos encontramos en uno de ellos, donde a propósito podemos al momento observar que también llegó un grupo de voluntarios para entretener a los pequeños con lo que es actividades educativas de alguna forma. Y hacerles olvidar esos difíciles momentos que vivieron con este lamentable fenómeno natural que destruyó sus viviendas, que acabó con lo que es el pueblo de Canoa. De información que pudimos recoger, hasta el momento ya se han demolido veinticinco viviendas y se han limpiado ya los escombros. Acá siguen llegando las personas, ahí podemos ver también que todavía están realizando las construcciones de estos que son carpas improvisadas para pasar la noche, para pasar el día, para conocer lo que, cómo se han desarrollado estos ya quince días, estos quince días prácticamente del terremoto. Bueno, está con nosotros el presidente de la Junta Parroquial de Canoa, Juan Carlos Quintero, quien nos va a entregar ya más detalles de cómo ha llegado la ayuda, qué es lo que se tiene previsto acá en Canoa. Juan Carlos, buen día. ¿Qué es lo que está pasando acá en Canoa? Prácticamente son ya quince días del terremoto y cuál es la ayuda que ha llegado, qué es lo que pasa. No, mire, la ayuda sí nos está llegando de distintas instituciones, del Ecuador, a nivel del mundo, Israel también ayer repartió y hoy día vamos a coordinar justamente con todo el COE, tanto parroquial, el COE cantonal y la Secretaría de Gestión de Riejos aquí en Canoa para ver cómo hacemos la repartición aquí en Canoa, a ver por qué no se ha repartido, ya tiene más o menos unos cinco o seis días. Ahora la situación es lo que preocupa a la gente es la reconstrucción de sus viviendas. ¿Ya han tenido un acercamiento y han tenido algún tipo de conversación para ver cómo se va a trabajar? Sí, hemos tenido un acercamiento con la Secretaría de Gestión de Riejos de aquí de Canoa, el municipio de San Vicente, para ver cómo vamos a reconstruir, porque justamente tenemos una reunión el día sábado a las siete de la noche, invitando a todos los moradores de nuestra parroquia, a todos los que hemos caído en el terremoto, para evaluar las distintas opiniones de los moradores de nuestra parroquia. Ahora, en lo que se refiere, de pronto algún temor de epidemias, ¿qué es lo que está pasando en Canoa? Bueno, algún temor, sí, hubo un temor que íbamos a, podía expandirse una pandemia, pero por los mismos médicos de salud dijeron que no pasaba nada, se le puso cal a todos los escombros, totalmente todo eso, y parece que bajó un poco, porque sí han dado un poco medio, o sea... ¿El olor? El olor, sí, y comenzamos a ponerle bastante cal. ¿Cuántas personas tenemos albergadas en Canoa del registro que ustedes manejan? Ya, el registro que nosotros manejamos aquí, más o menos tenemos unas 300 personas en estos refugios, están, más o menos hay tres refugios, uno, dos y tres. Estos son refugios temporales, ¿no? Sí, temporales, hasta que ya se están acondicionando todos los refugios, aquí en el, como le dije antes, aquí en el Colegio Líaseño Herbes, va a haber otro aquí en el estadio Estenio Ceballos, y otro va a ser en la parte de unos señores Ceballos, que han dado temporalmente para poder apoyar a nuestra parroquia. Bueno, agradecemos a Juan Carlos Quintero, presidente de la Junta Parroquial de Canoa, vamos a conversar por acá con quienes están construyendo lo que sería su nueva vivienda temporal, y podríamos decir, han salido de algún lugar, vamos a conversar por acá. Caballero, buen día, ustedes están acá trabajando, van a hacer lo que es su carpita para poder vivir. Sí, estamos ayudando aquí, o sea, en comunidad para todos los demás compañeros. Estamos haciendo algo comunitario, o sea, porque también nos ha venido una empresa privada a ayudarnos, estamos haciendo carpas para todos los compañeros, y vamos a hacer nosotros campamentos, siempre y cuando ellos estén de acuerdo, o sea, que también colaboren también. ¿Qué tipo de material utilizan? Estamos usando carpas impermeables, material plástico, estamos utilizando cañitas, algo impermeable para vivir de otra manera, porque estamos sumamente en el suelo, con lodo, mucha basura, y eso a los niños les afecta también. Perfecto, agradecemos acá, van a seguir construyendo acá nuevas carpas, perfecto, agradecemos acá que están construyendo y haciendo nuevas carpas, nuevas educaciones para poder ayudar a las personas damnificadas. Esta es la información de acá, de Canoa, donde al momento, como les manifestamos en un inicio, se encuentra un grupo de voluntarios realizando actividades lúdicas, actividades educativas, para entretener a los más pequeños con títeres y otro tipo de juegos. Hugo y Rosalena, un buen día. Iván, Iván, igual para ti, un buen día y muy buen trabajo, gracias por la información que nos has brindado. Nosotros volveremos seguramente a conectarnos contigo más adelante para conversar más detalles de lo que está sucediendo ahí en Canoa. Gracias. Gracias, Iván. Vamos a ver más información desde Guayaquil. Así es, dos agentes de policía atraparon a un hombre que fue acusado de robarle la mochila a una joven, esto fue en el sur de Guayaquil. Luego fue llevado ante las autoridades judiciales, ahí el fiscal del caso aseguró que el detenido resultó ser parte de la Policía Nacional y ser un miembro del servicio activo. Veamos. Padre e hija se encontraban en la Fiscalía de Flagrancia, acusando a un joven de robo. El progenitor aseguraba que en el semáforo ubicado en la entrada del trinipuerto, esto es en Avenida Perimetral, un antisocial se acercó a su carro y le arranchó la mochila al adolescente. ¿Él andaba armado o le amenazó a su hija? No, solo arranchó, solo le arranchó la mochila. ¿Y ella tenía la ventana abierta? Sí, tenía la ventana abierta, y en eso yo lo que veo es el arrancho rápido, donde yo cojo al carro y lo cojo y lo sigo, o sea, giro la dirección hacia la derecha y lo sigo. En eso que lo sigo hay pozas y todo eso, el carro se me apaga. Luego se bajó de su auto y empezó la persecución. Yo andaba a pies siguiendo, lo siguiente, porque el populacho decía, allá va, allá va, allá va, y yo atrás, atrás. Y con ayuda de agentes de la policía, que aparecieron de inmediato, lograron detener al supuesto malhechor, quien fue llevado hasta las autoridades judiciales. El fiscal del caso indicó que fue identificado. Resulta de que el ciudadano hoy detenido, pues, ha sido miembro activo de la Policía Nacional. ¿Él trabajaba en esa zona, en ese circuito, en otro lado? Él estaba franco, me dicen los policías que lo aprendieron. El denunciante asegura que en la maleta no había nada de valor, pero que persiguió al delincuente, pues, no es la primera vez que le roban a su hija. Y está cansado del lampa. ¿Cómo? Porque ya, ya, realmente ya, estamos cansados de ver esto, porque a veces, este, las personas perjudicadas no actúan. Pero en este caso actuamos por defensa, para que también no, no se, no se dé estos acontecimientos. El acusado se encuentra con prisión preventiva. Informó Luxiola Salazar. Si usted tiene una denuncia de un problema comunitario en su sector, como este, donde las calles están totalmente destruidas, escríbanos al Twitter, arroba RTS, guión, bajo la noticia. Nosotros buscaremos soluciones. Recuerde que si usted quiere presentar alguna denuncia o sencillamente quejarse de algún problema, como los que estamos viendo en estos momentos, puede hacerlo de la manera más directa. Por vía Twitter, arroba RTS, guión, bajo la noticia. Nosotros estamos dispuestos a ayudarlos. Habitantes de un sector de la ciudad solicitan mayor seguridad. Ellos denuncian ser víctimas permanentes de la delincuencia. Conozca dónde y qué acciones ejecuta la Policía Nacional para evitar robos en trisimotos. Ya estamos listos para conectarnos con Enrique Muñoz. Enrique, nuevamente contigo. Buenos días. ¿Por dónde andas ahora? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Hugo, amigos televidentes. Me moví de sitio. Ahora me encuentro en el tradicional mercado conocido como de las cuatro manzanas, o el mercado municipal de artículos varios en donde por ahora se puede caminar, pero ya este fin de semana no se podrá quedar un paso. Y es que estamos a dos días de iniciar clases en algunos planteles educativos del ciclo costa. Y claro, aquí está la Feria de Libros y Útiles Escolares. Es el sitio predilecto por las familias para venir, cotizar, preguntar y ver cuál presupuesto se acomoda más para poder llevar lo que se pueda de la lista de útiles escolares. Hay de todo, como siempre. Aquí están plenamente abastecidos, no solamente con lo elemental, por ejemplo, cuadernos, papeles, resmas, plumas, lápices. También tienen los elementos lúdicos, por ejemplo, los leguitos, los juegos didácticos, que también son para preescolar. Aquí hay absolutamente de todo. Y algo que me encantó ver, como siempre lo digo, es un abaco. Me recuerda a mi infancia. Me alegro de que todavía hayan abacos. Eso quiere decir que todavía conservamos el cálculo normal. Me parece. Voy a conversar con una de las comerciantes, quien ya obviamente se prepara, se alista. Señora, buenos días. Usted ya se alista para el correteo este fin de semana. Así es. Ya estamos listos y preparados para recibir a los parecitos de familia. Y invitarles aquí al mercado de las cuatro manzanas, que tenemos unos excelentes precios. Y por su lista completa también tenemos obsequios, que son los membretes, cartucheras, más el horario incluido. A ver, hablemos de precios. Por ejemplo, a ver, este cuadernito que usted tiene aquí, es un cuaderno universitario de 100 hojas. Es decir, ¿cuánto cuesta? 95 centavos. 95 centavos. Por ejemplo, y si yo le llevo 10 cuadernos, ¿me le da otro precio? Ese depende de la lista. Si es por lista, se le hace un descuentito, se le puede dar hasta 90 centavos, pero por lista completa. Perfecto. Este de pronto puede ser la miñada, pero también hay estos que son muy buenos, que son los cocidos, le llamáramos, ¿no? Los cocidos, que también duran más, ¿ah? No son como los grapados de mi época. Estos cocidos están sumamente fuertes. ¿Ah, cómo salen? 85 centavos. Ahí está. Si usted quiere, lleve el, ¿cómo se llama? El anillado. O si no, lleve los cocidos. Eso ya depende de cada cual. Además, este es más liviano, así que aquí puede llevar hasta más. Cuéntenme, por ejemplo, las, las, a ver, veamos aquí, ya, una cajita de lápices de colores. Ya, esta, ¿cómo sale? Un dólar cincuenta. Un dólar cincuenta. ¿Y hay hasta cuánto o desde cuánto? Hay hasta de tres cincuenta, de cuatro cincuenta. Pero este es el más económico, ¿no? Económico y bueno. Económico y bueno, uno cincuenta. Ahí está, muy bien. Lápices de colores, hay marcadores, están los cuadernos, las témperas. ¿Cómo salen las témperas? Este de aquí está a un dólar. ¿Ah, un dólar? Sí. Tienen seis colores. Ahí está, muy bien, las témperas. Hay absolutamente de todo. Incluso, como ya lo había dicho, por ejemplo, juegos lúdicos, por ejemplo, a ver, Hotel Transilvania, que lo piden para preescolar, por ejemplo, estos rompecabezas. ¿Cómo salen? Este de cincuenta piezas le vale cinco dólares. Cinco dólares, ahí está. Hay de todo tamaño. Más pequeño. Este es el más grande, ¿ah? Es el más pequeñito, el más grande. Hay absolutamente de todo. ¿Ves? Uno chiquito. ¿Esta cómo sale? Un dólar con cincuenta. Un dólar con cincuenta. ¡Ay, qué bonito! Y, miren, al niño le enseñan el cuerpo humano. Me encantó. Me encanta cuando estos productos tienen un valor agregado, que incluso, miren, le enseñan a los niños pequeñitos de preescolar cuáles son las partes del cuerpo humano. ¿De qué hora a qué hora están aquí? Desde las siete y media de la mañana hasta las siete y media de la noche. Siete de la mañana a siete y media de la noche tiene Parqueadero, Guardianía. Muchísimas gracias. Vamos a seguir conversando acá con más integrantes de esta feria, de esta feria de artículos escolares. Y es que el mercado de las cuatro manzanas es sumamente grande. Usted tiene para elegir, tiene para caminar, tiene para recorrer. Lo importante es que también vaya preguntando, vaya cotizando, lo que se acomode. Señora, buenos días. Señora, buenos días. ¿Cómo está la venta? ¿Cómo ha ido? Estamos bien con las ventas ahorita, por el momento. Ya este fin de semana es el clave para ustedes. Exacto, porque ya el 12 de mayo ya entran a clases el resto de los niños y todo. Claro que sí. Oiga, esto yo siempre tengo que preguntarlo porque me recuerda también a mi infancia. Perdón, hoy estoy muy nostálgico. El Nacho Le, ¿a cómo sale? Dos dólares vale el Nacho. Dos dólares el Nacho. Qué bueno que todavía está el Nacho vigente. Con este uno aprendió a leer. Así es. Los Abacos, ¿a cómo sale el Abaco? Ese de ahí seis cincuenta vale. Seis cincuenta, qué bonito. Hay otro más pequeñito. Sí, este de aquí es económico, vale tres dólares. Tres dólares, hay absolutamente de todo. Veo que tienen, por ejemplo, esto, ¿cómo? Hay estos nuevos, esto es para la... Son juegos insertados para inicial. Eso de ahí le vale dos cincuenta. Dos cincuenta, miren. Tienen también los juguetes de leo. Este paquetito de leito... Sí, también le vale dos cincuenta. Dos cincuenta. Hay de todo precio también. Aquí están las figuras para el Fonix. Hay absolutamente de todo. Señora, ¿cuál es la hora precisa para venir a comprar con tranquilidad? Bien, a veces la gente opta en la mañana porque no hay mucho sol o a veces en la tarde. Cualquier hora están aquí las... O en la noche si yo salgo el trabajo a esa hora. Exacto, mucha gente si viene en la noche. Siete de la mañana, siete de la noche, ¿no? Exacto, estamos abiertos desde esa hora. Ahí está. Muchísimas gracias. De siete de la mañana a siete de la noche. El mercado de artículos varios, el mercado municipal de artículos varios o conocido como de las cuatro manzanas. Acá usted puede ubicar lo que necesite, lo que requiera para la lista de útiles escolares. Entonces, por ejemplo, de lo que podemos conocer, nosotros hay listas de 50 dólares, de 60 dólares, de 70, de 40 también ahorrando mucho. Ve, aquí están los mandiles. ¿A cómo salen los mandiles, señora? Es ahí, tres dólares. Tres dolaritos, qué bonitos. Para que el niño de inicial no se manche y también para que aquí guarde las cositas. Me gustan los mandilitos mucho. Ahí, por ejemplo, los cuerdos. Este cuerdos, por ejemplo, de princesa, ¿cómo lo da? Ese así le sale a los 50. ¿Los 50 que es cocido y tiene más hojas? Claro, es con personajes. Ah, y también viene alto relieve, ya con diseño para el que quiera, ¿no? Un cuerno económico, más económico, ¿cuál tiene? Este, a González. Este, así a 90 centavitos. 90 centavitos, ahí está. Miren, bien coquetón, ahí está con todos los diseños. Ah, la lista, a ver, esto es una lista, ¿no? Sí. Ya, esto de aquí, a ver, lo voy a poner acá. ¿Cuánto cuesta esta lista? La inicial está siendo por 20 dólares. 20 dólares, esto es inicial. Yo encuentro aquí, por ejemplo, la carpeta, encuentro aquí este papel crepe, hay crayones, hay lápices de colores, hay acrílicos, están las témperas, está la goma, están los pinceles, pasadores también. Sí, los pasadores, los iniciales usan pasadores. Ah, claro, para hacerlas, claro, este, los, el insertado. Estas son hojas de papel iris y stickers, por si acaso, para, 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 stickers educativos, son coquetones también para, para los pequeñitos. Aquí está el papel, eh, manteca también, ya, esto cuesta 20 dólares. Acá ya hay otra, eh, otra lista, ¿esta cómo sale? Sí, sí, les sale 22, 23. 22, 23, y esta creo que es para un niño ya más grandecito, ¿no? Igual, según, es que está la cartulina, está el Fomix, hay más carpetas, ya hay marcadores, hay dos cuadernos, borrador. Bueno, la frito, la goma, el marcador permanente, acrílico. Y el obsequio. Ah, este es el obsequio, qué chévere, ah, y la cartuchera, ahí está, por la... Sí, el agonario y los membretes. Me parece muy bien, muchísimas gracias, ahí está. Miren, por ejemplo, también encuentran los archivadores, que bueno, ellos, los comerciantes del mercado de las cuatro manzanas, tratan de, además de ofrecer un surtido, también presentan alternativas, por ejemplo, para captar a los clientes, a los usuarios. Tú tenías una lista de útiles. Ya, consíguela, creo que la tienes por allá. Yo eso sí quería decir, Hugo, Rosalena, en el sentido de que, por ejemplo, a ver, esta es una lista que me han facilitado por aquí de un plantel. Usted también puede ahorrar, y es necesario, Rosalena, no sé si tengo tiempo, pero dame unos minutitos, por ejemplo, yo veo que piden, por ejemplo, marcadores punta fina. Me imagino que marcadores sí tienen en su casa. Lápices de colores también tuvo que haberlos cuidado del año pasado. Hay que enseñarles a los pequeñitos que no todos los años hay que estar comprando lápices de colores. Hay que cuidar, hay que conservar. Témperas, no se va a gastar la témpera todo el año. Así que son herramientas también que hay que tener en cuenta, Rosalena, también para el ahorro de los padres de familia, porque en este tiempo hay que economizar. Incluso quedan las hojas en los cuadernos, hay muchas hojas que quedan libres, disponibles, entonces se puede... Cuadernos, hay cuadernos enteros, quedan cuadernos enteros, sino que quieren a veces el diseño de última moda, y no, pues también hay que educar a los niños. Por supuesto, Enrique, tú decías también... Yo pienso así. ...el horario de atención desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, y los fines de semana. Correcto. Igualmente. De la misma hora, qué bueno. Bueno, este sábado eso va a estar full. Gracias. Y el domingo también, creen. Claro que sí. Gracias, Enrique, por la información. Más adelante contigo, ahora vamos con esta noticia. El sistema de videovigilancia Ojos de Águila captó el momento previo al choque que sufrió un conductor contra un poste metálico. El accidente se registró en el distribuidor de tránsito ubicado en la avenida Francisco de Orellana y Juan Tancamarengo. El video permite ver al automotor que cayó sobre la calzada mojada, resbaló, para posteriormente estrellarse contra el poste sobre el cual está instalada la cámara de seguridad que grabó la maniobra. No se reportaron heridos. El conductor fue detenido por los agentes de la ATM para que responda por los daños causados. Ahí está la información. La velocidad con agua cero, señores. La velocidad. Eso. Ahí se ve lo brava, como decimos los conductores, que es la curva, lo cerrada que es. Pero el apuro trae cansancio y problemas. Un vehículo se incendió en el interior de uno de los edificios ubicados en un tramo de la vía a San Borondón. Los encargados del lugar evacuaron a las personas que estaban laborando en el sitio. Testigos del hecho indicaron que sintieron temor al sonar la alarma de emergencia. Los tiempos que estamos viviendo no es para menos. Veamos. El sonido de las ambulancias sumado a la evacuación de las personas de este edificio indicaba que algo estaba mal en la zona. Según testimonios de aquellos que se encontraban en el interior de la estructura, escuchar las sirenas, temieron lo peor. Sonó la alarma, tuvimos que evacuar el edificio y todo. Si ese fue el motivo de salir, evacuar el edificio. Claro, pues lo que estamos traspando en el andamio, se movió el andamio y pensamos que era temblor, pero no era temblor. Un carro se da quemando. Todos salimos corriendo ahorita de arriba del edificio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé, sonó la alarma contra el temblor. Se trataba de un vehículo que en el interior de uno de los parqueaderos de este edificio empezó a arder. De ahí que las autoridades de socorro llegaron, inspeccionaron el lugar y se dedicaron a sofocar las llamas del automotor. Tuvimos una alarma de incendio al interior del edificio CIMA, una alarma de incendio vehicular. Hubo un vehículo dentro del subsuelo, se estaba contaminando, lógicamente, entre una llamada del sistema 911, se enviaron nuestros recursos de las estaciones más cercanas y la nueva fue controlada, lógicamente, pues, ya hace varios minutos. En los exteriores del mismo, las personas, algo intrigadas, solo esperaban que la calma llegue al sitio. De ahí que los bomberos concluyeron el trabajo sin registrarse novedades, sin heridos en el sector. No, no tenemos reporte de ningún tipo de persona afectada, herida o algún tipo de persona que haya inhalado humo o respirado el polvo químico de los extintores que se descargaron también en el interior. No tenemos ningún tipo de afectación de vidas o de personas. Informó Julio César Saona. Siete supuestos microtraficantes de droga quedaron detenidos tras el allanamiento de cuatro viviendas en el sur de Guayaquil. Además, se decomisaron alcaloides y se incautó también dinero en efectivo de dudosa procedencia durante el operativo antidelictivo. Fueron cuatro las viviendas allanadas en el sur de la ciudad, dando como resultado la incautación de alcaloides y demás evidencia, que puso bajo la lupa a siete personas, las cuales estarían siendo indagadas por el delito de microtráfico. Se llevó a efecto un operativo en la que se allanó cuatro domicilios de en Trinitaria Sur, en la cooperativa Andrés Quiñones, teniendo como resultado siete detenidos, de igual forma sustancias catalogadas a fiscalización, como de heroína, de igual forma dinero en efectivo, cocaína. Aseguran las autoridades encargadas de la acción que neutralizó el expendio de alcaloides. Llegar a ejecutar este operativo les llevó aproximadamente un mes, ya que contaron con la colaboración de habitantes de la zona, en donde se dio el mismo. Aproximadamente unos 110 gramos de heroína, que son 3.700 dosis aproximadamente, y unos 10 gramos de cocaína. Los detenidos fueron trasladados hasta la fiscalía para profundizar con las investigaciones. Esperan detectar si los sospechosos tendrían complicidad con otras organizaciones dedicadas a este delito. Lo que encontramos fueron dosis y la forma de expendio, de forma cilíndrica de expendio, en la cual esto posterior se les hacen pequeñas dosis para la distribución y venta a las personas. Informó Julio César Saona. Un hombre que iba a realizar el revestimiento de dos pilotes en el río Guayas fue arrastrado por la corriente cuando intentaba cruzar desde el muelle privado en el que trabajaba hacia las mencionadas estructuras. Los familiares tienen 24 horas buscando su cuerpo y pese a la intervención de cuatro embarcaciones, no se logra localizar. La única forma de cruzar a los pilotes era a través de una soga, que no soportó su peso. La corriente la arrastró y dos amigos y ese compañero de trabajo se tiraron para ayudarlo a jalar, pero ellos se cansaron, ya se le fue, se le soltó y se fue, se hundió y ya no apareció. Familiares de Brian Pinkay tienen más de 24 horas buscando su cuerpo en las aguas del río Guayas. Cuatro embarcaciones han emprendido la búsqueda. Ellos solo quieren un cuerpo que sepultar. Para que vean cómo ellos han estado trabajando. A la bendita de Dios ahí él cayó y ha estado sin el chaleco, sin protección, sin un chaleco salvavidas. Ajena a la cámara, su esposa no soltaba el teléfono para hacer contactos o averiguar algún dato. Se queda con una niña de cuatro años. Sí, pregunta por su papá y la mamá le dijo que está de viaje. Ella quiere a su papi. Pero si la búsqueda a motor y madera no surte efecto, flota un mate colmado de fe ancestral. Si el mate supuestamente se queda parado, ahí está el cadáver. Pero él anda dando vuelta. Una persona tranquila, correcta. Se nos fue. Tenemos que aceptar la realidad. Informó Jorge Escobar. En la ciudad de La Los Esteros, al sur de Guayaquil, un hombre de 31 años de edad murió tras ser baleado y su acompañante resultó herida. Habitantes afirman que su sector necesita iluminación y mayor patrullaje porque no es el primer fallecido por arma de fuego que se registra en la zona. Asombro e incertidumbre deja en los moradores de Los Esteros, al sur de Guayaquil, la muerte de un joven de 31 años quien andaba aparentemente con una acompañante que resultó herida en el sector Santa Mónica. Y es que la noche fue testigo de este hecho de sangre. La justicia divina va a llegar. Va a llegar y va a llegar y a todo esto. Se van a acordar toda su vida. Lo venía a seguir, esperó un dos tiros y antes la chica se metió allá, fue que loco, se salvó porque si no también le hubieran matado a la pelada. Tres disparos creo. Que él andaba en su moto, andaba con algo, una compañera, algo así. Y parece como que se han parado a discutir alguna situación y ahí llegaban estos individuos. Y es lo que a mí me han conversado. Acudimos hasta el sector donde habitaba el ahora obsiso, la ciudadela Jaime Roldós Aguilera, a pocas cuadras del lugar de su muerte. Aquí los moradores cuentan que era un joven tranquilo y que cuidaba de sus cuatro hijas. Para aquel muchacho aquí, una muy buena persona nunca dio qué decir. Entonces, muy buen amigo, muy respetuoso. La inseguridad sí es un tema que les preocupa. Ellos nos cuentan que han tenido que cerrar su cuadra por miedo a que las muertes y asaltos lleguen a su sector. Cerramos el circuito para que ya no haya la circulación de motos y carros, que eso era a cada minuto por aquí. Además solicitan iluminación. Y es que en la cuadra donde ocurrió la muerte del joven no cuentan con luminarias. Y que de eso se aprovechan para cometer delitos y muertes. Y que no sería la primera vez. En esa calle ya han habido varios asesinatos. Pongan un ojo de águila porque no es la primera muerte que hay por aquí. No es la primera muerte. Aquí ya los asesinos, los sicarios, no sé, ya han cogido que hasta aquí matan a la gente. Incluso a mi hermano lo mataron ahí en toda la esquina lo mataron a mi hermano. Porque aquí esto es desolado, como usted ve. Aquí a dos meses también mataron a un muchacho aquí. Así mismo le esperaron tres tiros, dos tiros y ahí lo dejaron botar. En Guayaquil dos personas más son vinculadas en el juicio por tentativa de asesinato impulsado por Angie S. Quien fue agredida el año anterior por algunas personas en la zona rosa. Mientras que los familiares de una mujer sentenciada en el caso apelaron la resolución del tribunal. ¡Más allá! ¡Más allá! La gresca lunar entre dos mujeres, suscitada en los exteriores de un bar en julio del año pasado. Tiene dos nuevos sentenciados. El abogado de Angie Silva explica que en la audiencia de vinculación. A una de las personas identificada como la nena, con una pena de 23 años, 11 meses. En esta sentencia además se ha condenado a una persona como cómplice. Nosotros no estamos de acuerdo en esa categoría y vamos a apelar. Apenas se inició el proceso judicial, una mujer fue acusada por la fiscalía, luego sentenciada por el tribunal. Y creen que este cortamiento merece una sanción minúscula. Hoy están dándose cuenta que la pena puede ser de hasta 23 años, 11 meses. La familia de Simuy, ALZ, apeló la sentencia del tribunal ante una de las salas de la Corte Provincial. Creen que no se ajusta a los hechos. Ellos no quieren ver realmente lo que fue en realidad una pelea callejera. No fue un intento de asesinato como ellos lo ponen ahí en la sentencia. Su prima afirma que no había ningún antecedente entre ellas. Intuye que el pleito fue una medición de bellezas. Entonces, como viven en el mismo barrio, la típica pelea en que quiere ser una mejor que la otra, sea más bonita que la otra. Informó Jorge Escobar. En el sector de Bastión Popular, al noroeste de Guayaquil, la policía ejecuta operativos de control para evitar que los pasajeros de trisimotos sean víctimas de la delincuencia tras las denuncias de robo al movilizarse por este medio de transporte. Varios pasajeros de trisimotos denuncian que han sido víctimas de asalto dentro de este medio de transporte en Bastión Popular. Un día yo iba a mí solito y se vieron dos chicos y me robaron la plata y el teléfono. Se hizo pasar como pasajero y le robaron la cartera. Era una prima mía. ¿Y dónde le robaron? Dentro de la trisimotos. Dentro de la trisimotos y de ahí se bajan corriendo. Ante estas denuncias, la policía realiza operativos de control para evitar actos delictivos. Principalmente esta gente actúa, suben en las trisimotos, los trasladan hasta lugares oscuros y ahí cometen los actos delictivos. Los conductores que están debidamente asociados aseguran que esta situación los está perjudicando. Hay grupos que se suben a la moto y ahí ya comienzan a robar a los pasajeros. Los pasajeros le echan la culpa a uno como que uno lo anda subiendo, pues no es así. Que nos ayuden, que haya más refuerzos que los policianos haciendo más operativos para que nos apoyen. El pueblo cree una desconfianza de que todas las trisimotos, todos los conductores son cómplices, pero en sí no, todos no son cómplices. Al menos, mire, yo soy una persona mayor de 55 años. Tengo 8 años trabajando aquí en trisimotos. La mayoría de nosotros somos padres de familias que llevamos al sustento a nuestros hogares, ¿no? Y hay personas que no, pues lo hacen por consumir droga, para su consumo diario de droga o simplemente por hacerle daño a las personas, ¿no? Hay personas que verdaderamente sí roben las motos, pues nos culpan a todos y creen que todos nosotros somos los mismos, ¿no? Por esta razón se han intensificado los controles y de acuerdo a las estadísticas policiales, hay resultados. Y se ha logrado identificar en delito plagrante algunos robos. En lo que va del año, unos 25 detenidos por actos delictivos que se ha ocasionado en las trisimotos. En diversos operativos se ha incautado droga, armas, inclusive se ha recuperado motos que son robadas. Mayor operativo, para ver si así se controla esto. Informó Roselena Vascones. Si usted tiene una denuncia de un problema comunitario en su sector como este, donde las calles están totalmente destruidas, escríbanos al Twitter arrobrts guión bajo la noticia. Nosotros buscaremos soluciones. Recuerde que si usted quiere presentar alguna denuncia o sencillamente quejarse de algún problema como los que estamos viendo en este momento, puede hacerlo de la manera más directa. Por vía Twitter arroba rts guión bajo la noticia. Nosotros estamos dispuestos a ayudarlos. Habitantes de un sector de Guayaquil solicitan la urgente inspección de algunos postes que sostienen cables. La preocupación se hizo más evidente a consecuencia del terremoto. Bien, y a esa hora de la mañana nos enlazamos nuevamente con Enrique Muñoz para que nos dé más información de lo que existe, la variedad en precios y también todo lo que se puede adquirir con combos inclusive, porque hay promociones, Enrique. Sobre todo, Rosalena, porque usted como padre de familia, como tío, como amigo, como padrino, tómese tiempo para cotizar, preguntar, recorrer, sí, así toca. Ya me moví un poquito del área de los útiles escolares para venirme también a otro complemento importante y que también a los niños los motiva. Las mochilas, hay mochilas, bolsos, de todo, tamaño, diseño, utilidad. Por ejemplo, me encantó, miren, para los niños de preescolar, estas mochilas pequeñitas de Cars. Señora, buenos días, ¿a cómo sale esta, por ejemplo? Esta está en 15 dólares. En combinación con la loncherita, 25 dólares. Ahí está, pero solamente la mochilita, 15. 15 dólares. Ya, de pronto, tengo una niña más grande, por ejemplo, a ver, esta Tinkerbell, ¿a cómo sale? Esta, 20 dólares. La Tinkerbell, 20 dólares. Las que están en alto relieve, 27 dólares. Ya, esta, 20 dólares. Sí. 20 dólares. Y el relieve, la señora se refiere a estas. A estas. Miren, esta que viene con ella solamente el diseño, ¿ah? El diseño es más en relievecito. Y ese carro, que está cheverísimo, ¿cómo sale? Ese está en 18 dólares. De 18, perdón, 18 dólares y bien robusta, muy bonita. Ahí está. Me encantó, mire, 18 dólares para un niño. Muy bonita. ¿Cómo le ha ido, señora, a las ventas ahora? Sí, hasta el momento bien. Y esperamos que así siga. Sobre todo porque ya estamos a las puertas de entrar a clases, ¿ah? Entrar a clases, exacto. Qué bonito. Miren, la señora tiene... Ah, y ya, por ejemplo, para un niño, ya un adolescente, que obviamente ya no quiere utilizar estos dibujos, ponernos esas negras, o esta ya, esta que puede ser para una adolescente, ¿cómo sale? Esta está en 18 dólares también. 18 dólares, por ejemplo, para un adolescente también. Para una señorita, por ejemplo, la más grande, ¿esta? 20 dólares. ¿20 dólares? Aquí tenemos originales de dos años más de garantía, 25 dólares. ¿25 dólares la lleva con garantía? Sí, exactamente, con garantía. Y esta, esta es para la económica, ¿no? Sí. Bien, coquetona también para las niñitas. Sí. Aquí está, 8 dólares, ahí está. Usted puede elegir... Por ejemplo, si usted tiene varios niños, creo que va a tener que llevar esta. Lleve tres de estas, imagínese. O esta de 10. Ah, esta de 10. Ahí está, 8 dólares o 10 dólares. Miren, y esta viene con la loncherita, ¿no? Sí. ¿A dónde sale? La loncherita, 10 dólares. Ahí está. Muchísimas gracias, señora. Hay de todo precio, todo valor, todo diseño. Lo que tiene que hacer es, sí, recorra un poquito, pregunte, cotice, para ver cuál se puede acomodar a su presupuesto. ¿Qué es lo importante? Hay de todo, ¿ah? Hay de todo. Hay de todo. De pronto puede hacer un esfercito más. Yo sí le recomiendo porque las mochilas tienen que durar. Las mochilas no tienen por qué comprarse cada año. Pueden durar de dos a tres años y no es más. Así que invierta de pronto un poquito en una buena mochila para que no se le des cosa, no se le rompa. Y si se le ensucia, la lava, la limpia. Es lo importante. Acá, por ejemplo, encontramos, gracias, señora, también hay ropita interior también para los niños. También están las camisetitas. Señora, buenos días. Por ejemplo, las camisetitas sin mangas interiores, ¿a cómo salen? Siete cincuenta en cuarto. Siete cincuenta. Ahí está. ¿A cuánto? Los tres. No es precio fijo. Ahí está. Por ejemplo, este paquete de medias. De tres cincuenta. De tres cincuenta. Listo. Muchas gracias. Miren, paquetes de medias. Ahí están. Ya para toda la semana. Y tres, tres, seis pares. Seis pares. Ya puede ir llevando de todo. Lo que me gusta del mercado de las cuatro manzanas o mercado municipal de artículos varios es que usted puede encontrar en un solo sitio todo. Este es un mall. Este es un mall. Porque usted encuentra desde los útiles, la ropa interior, las mochilas, los pantalones. Ah, también tiene el uniforme. Estas las divididas, ¿cómo salen? Seis dólares el cuarto. Seis dólares el cuarto. Ahí está. Seis dólares el cuarto. Ahí está. Muy bien. Me parece muy bien, ¿ah? Me parece que aquí hay de todo. Eso es lo importante. Que usted se tome su tiempo, esté preparado, preparada para venir por algunos, bueno, sí, un par de horas ya. Es verdad. Pero lo importante es que también usted compre buenas cosas, lo conveniente, lo que no atente a su economía. Y sobre todo, que también vaya a motivar a los niños. Eso es lo que yo también creo. Hugo Roselena. El horario de siete de la mañana a siete de la noche de domingo a domingo aquí en el mercado municipal de artículos varios o de las cuatro manzanas en Guayaquil. Encontramos, como yo lo digo, por ejemplo, los comerciantes, miren cómo se han ingeniado. Ya están los paquetes armados, pues lo de medias, para que usted no lleve un parcito, no. Lleve seis, porque las medias se curten con las lavadas, claro, entonces no va a andar el niño con media curtidita. Aquí hay más paquetes más grandes, trece. ¿Cuánto hay aquí? Aquí hay doce. Una docena. Aquí hay la docena. ¿Cómo sale la docena, madre? La docena. Tres cincuenta. Tres cincuenta, me dijo. Ni le escucho. Pero miren, acá, por ejemplo, están, ah, las toallas también, es que también piden toallitas para que el niño también, cincuenta centavitos, ahí está. Cincuenta centavitos. Lleve también las toallas. Acostúmese también para que el niño, aparte del pañuelito, también use la toalla, que es muy importante también para que se seque luego de hacer ejercicios, luego de la hora del deporte. Son cartucheras, ¿no? ¿A cómo salen? Tres dólares, tres dólares, dos cincuenta, cinco dólares, cinco dólares. ¿Esa es la loncherita? Sí, por supuesto. ¿De todos los cuerpos más? De todos los cuerpos. Hay de todo, ah. Ah, y sí, para, ah, vea, hasta el complemento, es que no puede ser de otra manera, hasta los moñitos, ah. ¿A cómo salen? Hay de veinticinco centavos en adelante. Ve, ahí, usted puede llevar aquí de todo, vean, las bolitas de las niñitas, ay, qué bonitas, para que le hagan los cachitos a los lados. Exactamente. Me parece muy bien. De veinticinco centavitos. Y ya para las más adolescentitas, que ya no quieren los cachitos a los lados, obviamente, ya están estos los chunchis, ¿no? Sí. ¿A cómo salen estos? Sí, prácticamente cincuenta centavos. Cincuenta centavos, cincuenta centavos, ahí está. Hay absolutamente de todo. De siete de la mañana a siete de la noche. Mercado de artículos varios de las, o conocido como de las cuatro manzanas. Eso sí, este fin de semana, aquí va, prepárense de paciencia. Prepárense de paciencia porque aquí van a tener que ustedes encontrar mucha gente que va a venir a cotizar, a comprar los útiles, los libros, y que van a requerir espacio. Así que aprovechen, ellos están de siete de la mañana, ven en la mañanita. De pronto pida permiso de su trabajo una hora, una horita y media, que un día, creo que sí se puede. Y venga, aproveche que puede caminar, que puede circular, tiene paz, tranquilidad, para que vaya preguntando a cuál se acomoda, que lista se acomoda al presupuesto. Y miren, hay la comodidad que miren, en un solo espacio tan reducido, las mochilas, la ropa interior, los uniformes, y los útiles por allá. Eso es lo importante, que tiene todo. Y por si acaso, más allá también tiene el encebollado, la guatita, el batido, tiene de todo. Y un mercado de abarrotes aquí al lado, por si no ha comprado los vegetales y las legumbres para la mesa. Así que, venga preparado, preparada, para que de una u otra manera, también saque provecho a una buena cotización. Ay, qué chévere. ¿A cómo salen estos legos grandotes? Diecisiete salen. Diecisiete dólares, miren. Ese está bien grande, ciento setenta piezas, dice aquí. Aquí compra las mochilas, allá compra los uniformes y los interiores, y aquí también están los útiles escolares. Y así es el mercado de artículos varios. Más allá están los zapatos. Hugo Roselena, creo que la invitación está hecha sobre todo porque es un centro comercial popular, donde lo importante es que usted economice su ahorro y que encuentre absolutamente de todo en un mismo sitio. Para que no ande caminando de punta a punta, eso ya pasó, eso ya quedó en el pasado. En un mismo sitio usted puede encontrar de todo. Para que no ande de un lado para otro, que coge un carro para irte al mercado de acá. Coge el otro carro para irte al centro, el otro carro para irte al sur. Así era antes, ¿te acuerdas? Antes era así, encontrabas unas cosas en un nuevo sitio, y de ahí tenías que recorrer a pie por otro sector del mercado central, yo recuerdo. Y después tenías que irte por ahí por Luque, y Chimborazo, Chile, ese sector era, ¿te acuerdas? Cinco horas tomaba comprar a veces las listas de útiles y demás. Decía alguien, era un gentío de gente. Y el domingo, y el sábado y domingo aquí también va a ser un gentío de gente, creo. Sí, sí. Pero la parte más interesante, y la que realmente aquí Rosalena se puso preocupada y está interesada, es cuando hablaste de algo de encebollado. Encebollado. Ah, me imagino. ¿Por dónde es el encebollado, Enrique? Aquí, en el patio de comidas, porque también hay patio de comidas. Ah, también hay patio de comidas. Aquí hay varios, claro. O sea, aquí está nomás a unos menos de cinco metros. O sea, completo. Mira, lo ideal, usted viene, llega, deja su lista de útiles escolares, la cotizan, se va, se pega el encebollado, la guatita o la tostada con el batido. Ya. Luego va, la recoge, recoge los útiles, viene, compra las mochilas y ya se va a su casa. Y si se le olvidó comprar la carne, el pollo, el brócoli, acá también está el mercado de... También hay. Sí, ya, oye, pero... Claro. Aparte, eso quiere decir que cuando llegas tienes tu estacionamiento para tu carrito o tu motito. Y guardianía. O tu motito, ¿no? Y guardianía. Y tienes la guardianía y todo esto, o sea, completo, no te hagas problema. Llega ahí y te vas con todo lo que necesitas, incluido con víveres. Totalmente. Y en barriga llena, corazón contento. Y bien ejercitado. Muy bien. Bien, Enrique, muy bien. Entonces, ya está. Mercado de cuatro manzanas y usted adquiere todo lo necesario para sus niños. Barriga llena, corazón contento. Y si necesita algo para también, ya el almuercito, la merienda, va llevando ya ahí mismo. ¿Está completo? Ah, sí. No tiene para qué más ir a otro lado. Bueno, Enrique, te agradecemos por la información brindada. Ha sido interesantísimo. Ya digo, Rosalena está empeñada en la parte del encebolladicto. Ah, yo pensé, yo pensé en cambio que quería a lo mejor una mochila de estas de My Little Pongue. A ver, a ver, enséñame, enséñame esa mochila. Yo pensé que Rosalena quería algo así. Ah, no, no, si puede ser. Oye, para que lleve los 20 vestidos que lleva todos los días al canal. ¿Cuánto cuesta esa mochilita? Enrique, ¿cuánto cuesta esa mochilita? A ver si hacemos una colecta y se la compramos aquí. 25. 25, 25 cuesta. Pero si nos hace rebaja la señora, si nos hace rebaja. Ya, y para Rosalena Vasco en el Jacó. No, esa chiquita no. Oiga, si ella lleva como 25 vestidos, ¿a quién no entra? La no entra, no, no, la más grande. No, aquí no entra, tiene que ser más grande. Ya, ¿le das descuento, no? Sí, por supuesto. Claro, le das descuento. No, Rosalena quiere también para unos cuadernitos que tiene, dice, porque de chiquita llevaba en funda plástica los libros. Yo hablaba de los vestidos, no más. Bueno, ya para los vestidos, ya. Sí, hasta hay uniformes, ¿no? Atrás tuyo, ¿qué es eso que está atrás tuyo? Ropa, ¿no? Uniformes, mandiles. Ah, ya. Las medias, hay absolutamente todo, interiores, para niños, para niñas. Ah, qué bien, qué bien. Entonces le va bien la mochila. La mochila puede ir a cenar. Este, Maquilón dice que si venden por cuartos de interiores. Claro, los cuartos de interiores. Por cuartos de docena. O sea, el tres. Claro, de tres, de tres. De tres, claro, de tres. Sale más barato, ¿no? Sale más barato, ¿no? Más conveniente, sí. Sobre todo en medias. Medias, interiores y todo. Las medias son cichitos también para los niños. Vea usted. Bueno. La Vividis también. También. O sea, hay de todo ahí. Claro. Hay de todo, como decíamos antes, que todo es como en botica. Bueno, Enrique, más adelante volveremos a enlazarnos contigo y será a ver si hablamos un poco más de uniformes y libros, pero también si nos hace una recomendación. Mientras nosotros acá damos información, tú te das una vueltita por el patio comida a ver qué tal está el encebollado. Sí, porque no he desayunado todavía. Ya te das cuenta y entonces nos recomiendas si está bien o no para ir el fin de semana por ahí. Ah, ya. Pájaro también. ¿El qué? Somos quince acá. Dice que somos quince acá, dice el pájaro. Ya, pues entonces alquilen una furgoneta y se viene. Sí, pues. Es la furgoneta del canal. Sí, pues. Puede ser que vayan todos, claro. Dice Bayron que te traigas el desayuno a él, que tú le debes un desayuno. Qué lástima que cuando yo he puesto el desayuno, él no ha estado. Esa es la vida. Esa es su karma. Es un karma que él arrastra en esta vida. Y te quiere patear. ¿Qué ha hecho en su vida anterior? Te quiere patear con un desayuno, entonces. Sí, pues. Ok, Enrique. Volveremos a conversar contigo más adelante, ¿ah? Para más detalles, uniformes, útiles escolares y todo. Y todo lo demás que existe ahí. Bueno, la noche del miércoles pasado, aproximadamente a las 22 horas, finalizó la reconstrucción de los hechos en el caso de las dos jóvenes argentinas asesinadas en Montañita, provincia de Santa Elena. Ahora se esperan los resultados de la pericia judicial. En el caso de las jóvenes argentinas María José Coni y Marina Menegazo, las diligencias en la reconstrucción de los hechos culminaron la noche de este día miércoles, a pesar de que la fiscal a cargo de este proceso había manifestado que duraría hasta el 29 de abril. ¿Qué tema sobreven que continúa la diligencia? Está programada hasta el 29. Durante los tres días que duró la diligencia, los procesados estrictamente vigilados participaron en la recreación de todas las escenas que sucedieron el día en que fueron asesinadas las turistas. Inició desde que tomaron contacto con ellas hasta el lugar donde fueron encontradas sin vida. Familiares de alias El Rojo siguieron de cerca esta diligencia. Ellos insisten en que su pariente es inocente. El señor nos va a ayudar en esto porque él sabe y conoce a nosotros sus hijos y sabe que mi hermano es inocente. Se ha terminado una diligencia de manera fáctica por parte de quien dirige el acto investigativo, que de hecho se olvida de que las partes procesales están en igualdad de condiciones y de que su deber es actuar con objetividad, recopilar elementos de cargo y de descargo que sirvan de pronto para sustentar una acusación y también al procesado para defenderse. Para los habitantes de esta comunidad, el asesinato de las argentinas, sumado al terremoto ocurrido en Maraví, ha perjudicado en gran manera la economía y el turismo en este balneario. Hoy en día se puede observar calles casi vacías y muy pocas personas paseando por los locales artesanales. Porque esto está súper flojo, flojo, no sabemos si esta semana llegue gente o no. Pero sin embargo, Montañita no deja de ser Montañita, es un balneario bonito y pedimos a través de este medio de comunicación de que Montañita está siendo mucho más turístico, con mucho más atractivos, que sigan visitando, que sigan viniendo, porque Montañita es un balneario reconocido internacionalmente. El siguiente paso es esperar los resultados de esta pericia judicial, para que la Fiscalía pueda esclarecer este tema que ha conmocionado a todo el país. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. El puente ubicado en el Cantón Durán fue cerrado al paso vehicular desde la tarde del miércoles. Según las autoridades, la estructura será demolida porque no cumple con las normas de seguridad que se comprobó después del terremoto. El huérfano. Así es conocido este puente que su historia data desde los años 80. Desde ahí, su vetustez es visible al igual que su deterioro. Ya debe tener más de 35 años este puente. Tiene sus asentamientos diferenciales. Una de las pilas ha fallado. También las vigas se encuentran con deflexiones. No tiene la carpeta de rodadura en buen estado. Está ahí un agretamiento también en las juntas. Por esto, la Municipalidad de Durán empezó a efectuar las gestiones junto con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, para que se le dé una nueva vida y sirva a quienes transitan por el sector. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas presenta un estudio en tres semanas para que en ese estudio se establezca el método para demoler este puente. Estas mallas indican que el paso ya está cerrado y esto se hizo desde el día martes. La gestión que ha realizado la Dirección de Tránsito Municipal de Durán ha sido de que los agentes de tránsito se mantengan para que puedan desviar hacia las rutas alternas que están establecidas. Hay alrededor de 10 uniformados que están, además de estar haciendo los desvíos, están lógicamente orientando a los conductores. Este puente tiene una utilidad de un 20% y en su mayoría era utilizado por transportación pesada que salía o llegaba del área industrial y une la vía Durán Tambo con la Nicolás Lapenti. La transportación pesada que viene por la vía Durán Tambo está siendo desviada a la altura del kilómetro 5 hacia la Lapenti. Y los vehículos livianos están siendo desviados a la altura del semáforo unos 200 metros antes de llegar al puente. Y se debían hacer derechas por la fábrica 3M y salen a la Lapenti para continuar hacia Durán o Guayaquil. Informó Lorena Baque. Si usted tiene una denuncia de un problema comunitario en su sector como este, donde las calles están totalmente destruidas, escríbanos al Twitter arrobrts guión bajo la noticia. Nosotros buscaremos soluciones. Recuerde que si usted quiere presentar alguna denuncia o sencillamente quejarse de algún problema como los que estamos viendo en estos momentos, puede hacerlo de la manera más directa. Por vía Twitter arroba rts guión bajo la noticia. Nosotros estamos dispuestos a ayudarlos. En el sur de Guayaquil, habitantes de un sector solicitan la urgente inspección de algunos postes que sostienen cables y que presentan inclinaciones que las consideran anormales. La preocupación se hizo más evidente tras el fuerte sismo que soportó Guayaquil como consecuencia del terremoto, cuyo epicentro fue en Maraví y Esmeraldas. Cansados y como queriendo recostarse, lucen algunos postes de cableado en la cooperativa La Paz cerca al Guasmo Sur. No es uno ni son dos, sino varios y que tienen con los nervios de punta a los vecinos, ya que hay recelo de que con algún movimiento telúrico, por acción de la gravedad o simplemente por el peso que soportan, terminen desplomándose tal como aparecen hoy en día. Hay muchos postes que están torcidos, ¿no es verdad? Entonces lo que nosotros queremos es a ver si la empresa se insensibiliza con esta situación, porque como tantos terremotos y tantas cosas que están habiendo, leoxismo, a cada momento tememos que uno de estos postes se vaya a colapsar, vaya a virar. Pero si usted pasa por aquí, ¿no le da miedo ver eso? Claro que sí, sí, me podría estar cayendo. Claro, ese poste se viene abajo, un temblorcito más se viene abajo y va a dañar las casas, o póngase que pase una persona, Dios no quiera, pase y le caiga encima el poste y otro accidente más. Los moradores de la cooperativa La Paz junto al Guasmo Sur piden atención a las empresas proveedoras de servicios eléctricos y de telecomunicaciones para que se apuntale bien estas estructuras y dejen de ser la preocupación del barrio, informó Enrique Muñoz. Bueno, nuevamente salimos de estudio, nos vamos con Enrique Muñoz. Enrique Muñoz. Y ya le tiene el dato del encebollado y todo lo demás, ya sabe. Ya comió, dicen por ahí también. Y ya para Maquilón que está pidiendo media docena de interiores también hay, ¿no? Claro que sí. Ya. Hay unos de pollitos, hay unos de gatitos. Eso le gusta Maquilón. Ah, los de gatitos. Los de gatitos dice que le gusta. Los de gatitos, dice. Los de gatitos, sí, a mí también. ¿No? Sí. A ver, a ver, están como que muy ablantines ahí en el estudio. Sí, 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 Enrique, aquí. Desde allá del otro estudio. No, el pájaro también. Desde el otro estudio el pájaro reclama que él también quiere. Han tomado jugo de granadilla para él. No lo sabes. Ve, ahí está el otro, ve. Dios mío. Ahí está el otro. Ya. Se ponen a bailar aquí. Tómenle un micrófono también y siéntelos ahí al lado. Solo le falta eso. Nada más. A Maquilón, nada más. El del karma, el del karma es el que grita del otro estudio. ¿Qué habrá hecho en su vida anterior? La vida es pagar en esta. Bueno. Bueno, bueno. Lo que sí debe de pagar, porque eso sí se gasta mucho, son los zapatos. Aquí también el mercado de artículos varios o de las cuatro manzanas también, obviamente, se venden los zapatos. Hay que buscarlos de mejor calidad porque esto sí, la suela se gasta. Y generalmente hay que decirlo, muchos padres, por ejemplo, el zapatito negro, que es el del uniforme, se compra uno y se usa toda la semana. Pocos padres pueden comprar, por ejemplo, dos negros para que descansen. Diga, uno, si se usa uno el otro, uno el otro. Sí, es la verdad. Muchas veces se compra solamente un par. Así que invierta en unos que sean duraderos y que, claro, vayan a ser también cómodos para la criatura, imagínense. Y que sean de la misma talla, porque hay a veces padres que compran como que muy chicos. No fue mi caso, pero sí he escuchado de eso. Señor, buenos días. Buenos días. Por ejemplo, a ver, este zapatito para niño, ¿a cómo sale? 15 dólares. 15 dólares, ahí está. Tiene una buena suela. Sí, ahí está, miren. Sí, lo que podemos encontrar es que, por ejemplo, ahora los hacen, yo los siento más resistentes, ¿no? Sí, ese es bueno. Eso es muy importante. Cuero, cuero. Ya, ese para un niño, para un adolescente, ¿a cómo está este? Ese vale 25 dólares. 25 dólares, ahí está. A ver, para una niña, para una señorita, para una señorita este. Ese vale 13 dólares. 13 dólares, siempre la ropa y los zapatos de mujer son más baratos que los de hombre. Eso ya es algo así. Eso es sine qua non. Para una niña... Ese vale 15 dólares. 15 dólares, ahí está. Para ese, ahí está, tenemos para una niña. 15 dólares, ahí absolutamente de todo. Señor, ¿cómo le está yendo usted con la venda? Está bien, claro. Estamos vendiendo, gracias a Dios. Oiga, este fin de semana es crucial para ustedes. Sí, esta semana ya viene, como comienzan las clases, ya viene más gente por acá. Porque aquí todos, cuatro manzanas vendemos barato. Claro. Ganamos poco, vendemos barato. Y también hay de todo, eso me gusta. De que usted da la vuelta y encuentra todo lo que necesita. Sí. Eso me gusta. Y buenos precios, precios económicos. Oiga, ¿qué le cuentan los padres? ¿Cuánto le duran los zapatos? ¿Qué tienen que hacer? No, nosotros garantizamos porque es un que menos de lo bueno, porque aguanta un año. Claro. Dura un año. Ya, bueno, sí, dura un año y un poquito más. Le pasa nomás luego el betuncito y ya está. Le pasa, claro, limpiando para que no se acumule tanto polvo. Eso tal polvo también, muy acumulado, también empieza a dañar los zapatos. Muchísimas gracias, señor. Por ejemplo, bueno, eso no es tan común, pero los zapatos deportivos, bueno, hay algunas en algunos planteles que piden, por ejemplo, zapatos deportivos. Sí, bueno, es una opción. Este, por ejemplo, ¿a cómo sale? Eso sale a 32 dólares. 32 dólares, por ejemplo. Es más económico para comenzar al colegio. Para, para el colegio. Ah, 15 dólares. Ahí está estos. Qué bonitos. 12 dólares. 12 dólares. Es que también hay planteles que no piden, por ejemplo, los negros de vestir, sino que piden deportivos. Deportivos, y me parece muy bien. Bueno, eso ya depende de cada, de cada plantel, también gusto de cada uno. Señora, ¿cómo les está yendo? ¿Bien? Sí, sí, gracias a Dios. Y ahora levantando cabeza. Sí, ya recién ya comienza la venta, porque en otras semanas todavía gente no llegaba. Ya, esta semana ya se han llegado bastante ya. Se han llegado los clientes, gracias a Dios. Y ahora este fin de semana no va a tener tiempo ni de tomar agua. Ah, sí, se llega cualquier cantidad de clientes. Pero bueno, gracias a Dios que así va a ser. Gracias a Dios que así va a ser. No solo este fin de semana, sino el siguiente fin de semana, porque es que a veces uno se retrasa un poquito, también ya viene el fin de mes. Bueno, ya, eso es parte, es parte del negocio, del mercado, de la compra, del oficio. Así toca. Así que este fin de semana, bueno, desde hoy, hoy viernes, sábado, domingo, acá en el mercado municipal de artículos varios, o conocido como de las cuatro manzanas. Aquí tienen los útiles escolares, Hugo, las mochilas, las loncheras, los zapatos, los uniformes, la ropa interior. Y absolutamente de todo. Buenos precios, los comerciantes se han esforzado por ofrecer lo mejor. Buenos precios y también hasta convitos a promociones, así que pregunte. Pregunte porque aquí usted encuentra todo lo necesario, de siete de la mañana a siete de la noche. De domingo a domingo, aquí en el mercado de artículos varios, es una tradición ya en Guayaquil. Así que los invitamos para que considere esta opción, para comprar todo lo que requiera para que los niños y adolescentes ya entren a clases. Y ya se ha convertido, exactamente, se ha convertido ya en tradición y en una costumbre de las familias guayaquileñas especialmente. Incluso, Enrique, me atrevería a decir, por lo que me han conversado, que vienen personas de los cantones más cercanos a Guayaquil y hasta de los no muy cercanos, a ir a ese sitio, que acordémonos de algo, Enrique Roselena y Amigos Televidentes, al principio incluso se dijo que era un fracaso. ¿Te acuerdas? Así dijeron al principio, ¿te acuerdas? Claro, cuando comenzó el boom, que comenzaron también a poner todo tipo de artículos ahí. Y barato pues, en lo económico por supuesto. ¿Verdad? Y que tú no tienes que moverte como tú bien señalas, Enrique. Todo ahí mismo queda. Y no solamente de lo, ahora que es época escolar, es todo el año. Todo el año porque, bueno, aparte, ¿no? Hay por ejemplo la parte de ferretería, aquí también hay costureros, costureras, también hay sastres, también hay personas que reparan artículos electrónicos. Claro, que si le queda grande el uniforme. Exacto. Bordado, todo eso hay ahí de una sola, es una sola vuelta. Vente para acá, Hilario, ve. A ver. Junto a los útiles, mira la parte de ferretería, acá. Mira, encuentras todo, llantas de bicicleta, encuentras herramientas, encuentras cadenas, encuentras, mira, artículos. Artículos varios. Eléctricos, eso es todo. Mira, no necesitas moverte del sitio, sino caminar un poco entre todos los negocios que hay, entre todos los locales que hay, ¿no? Claro. Mira cómo tomó tiempo, pero mira que sí ha resultado el mercado de las cuatro personas. Es verdad, es verdad, sí. Así que, sí. Le digo, al inicio, todos nos tenemos que recordar al inicio, cuando se comenzó a construir, luego cuando comenzó su funcionamiento, todo el mundo señalaba, hasta el más visionario decía, que era un fracaso. Que eso no servía, que no servía, y mira tú. Y la opción ahí, que si a algún alumno le queda un poco flojo el uniforme, puede meter un fracaso, bien, bien, se lo hacen coser, arreglar. Ahí mismo el bordado del bolsillo. Como dicen en mi época. Ahí mismo el bordado del bolsillo, y ahí mismo la camiseta, enseguida el estampado, todo. Qué bien. Eso es verdad, imagínate si en tu época, que eres infinitamente más joven que yo, imagínate la mía, era en blanco y negro, pero bueno. Y había que andar por todo Guayaquil, que entonces era más pequeño, pero igual había que andar por otro río. En esa época había que recorrer por punto a punto. Oye, había un sitio, no voy a decir el nombre por lógica razón. En Pedro Pablo Gómez y Santelena había un sitio donde vendían ciertas cosas. Yo me acuerdo con mis hijos incluso. De ahí había que volar acá Luque y Chimborazo, a ver otras cosas. Mis hijos estudiaron en Academias Navales y en el Liceo Naval uno de ellos. Y de ahí, para la gorra, los... En otro lugar. Allá, Pedro Pablo Gómez y Santelena. Más los útiles, más mochilas. Todo el mundo conoce y sabe el nombre de ese almacén, que no lo voy a nombrar en sitio. De ahí, vuélate acá al otro sitio para las camisetas estampadas. Después al otro sitio. Y luego los libros en otro. Y los padernos, la mochila. Y los equipos de deporte, los zapatos, ándate a otro lado. Era un ir y venir terrible. Y no era un solo día que se tomaba eso, eso era varios días. Y si andabas en carro, comienza a buscar dónde estacionarte y todo lo demás. No me han dicho nada de las noticias, pero el productor no ha dicho nada. Ah, eso diga. Eso diga. Por la música nosotros entendemos ya. Sí, pues ya que nos cayemos. Claro. Ya ese es un mensaje ya directo, hermano. Gracias, Enrique. Un abrazo, un abrazo. Vamos al corte entonces. Gracias por la información brindada, Enrique. Buenos días. Siempre pensando solamente en... La noticia, en la comodidad, te mantendrás siempre bien. Por seguir en nuestra sintonía, autoridades de instituciones educativas particulares afirman estar listas por cualquier evento natural como los sismos cuando ocurran en horas de clases. Además, señalan que se capacitó y preparó puertas adentro a todo el personal para poder reaccionar de manera eficiente ante una emergencia. Las clases en la costa inicia el 2 de mayo y los planteles desde ya se preparan ante cualquier evento natural que pudiera ocurrir mientras los estudiantes están en los planteles educativos. Vamos a incrementar el número de capacitaciones, vamos a hacer mayor número de talleres de simulacros, de evacuaciones. Buscar mecanismos de protección, de protección, de protección, de cualquier situación incómoda que se puede dar. Estamos cumpliendo con lo que ordena el Mineduc en el acuerdo ministerial 443-12, que exige que se capacite a los docentes formar brigadas, un plan de emergencia, un plan de contingencia y un plan de evacuación. Brigadas por parte de los profesores ya están establecidas. Ellos serán los responsables del aula a la que pertenecen. Hacer las brigadas de primeros auxilios, la brigada de búsqueda y rescate. En esta institución llegan 2.126 estudiantes en 4 minutos con 50 segundos al punto de encuentro en caso de emergencia. Si el evento prospera y amenaza al punto de reunión, nosotros nos trasladamos a la calle Hurtado. Cultura de prevención es lo que todos debemos procurar establecer desde el hogar, informar y educar a los niños para cualquier eventualidad. Mantener la calma es lo primero. Segundo, evaluar la situación a nuestro alrededor. Y tercero, buscar ayuda. Si bien es cierto, desde hace muchos años ya se efectúan simulacros, pero sin duda alguna ahora la atención será diferente. Tenemos la gran responsabilidad de tener en nuestras manos la vida de miles de estudiantes. Y cada uno en su institución va a estar preparado, va a estar listo para asumir esta responsabilidad. En la visita de estas dos instituciones particulares se visualizaron los implementos, señaléticas y salidas de emergencia necesarias para hacer frente a situaciones de emergencias de las que nadie estamos exentos, pero que ahora se procurará estar preparados, informó Lorena Baque. 318 toneladas de ayuda humanitaria y un hospital itinerante llegaron desde Perú a través del buque Tacna para los damnificados por el terremoto. El navío arribó el miércoles al puerto de Manta en la provincia de Manaví. Además, 32 especialistas fueron enviados a Pedernales para prestar sus servicios. 24 horas después de su arribo, el buque multipropósito Tacna de la Armada del Perú descargó en el puerto de Manta 318 toneladas de ayuda humanitaria para las víctimas del terremoto del pasado 16 de abril. Hemos traído víveres, hemos traído alimentos para preparar, por ejemplo, menestras, arroz. También hemos traído colchones, agua. La nave brindará apoyo en almacenamiento de combustible. Además, cuenta con soporte médico donde se podrán realizar operaciones. La sala está completa con todos sus editamentos. Una mesa quirúrgica, un electrocauterio que está allá. En la parte posterior tenemos aspiradores. También se movilizó un hospital de campaña para los afectados de la zona norte de Manaví. Un hospital de campaña, 32 médicos que en este momento están dirigiéndose a Pedernales. Desde el destacamento de aviación del ejército del Perú, tres helicópteros con capacidad de carga de 3 toneladas y hasta 24 pasajeros presten sus servicios en el Ecuador. Hay un helicóptero que se puede armar en una versión ambulancia donde pueden entrar 12 pasajeros o 12 evacuados echados con todo el equipo médico que es necesario. Hay otro que es de buque de rescate en el cual tiene un torno de extracción en áreas que no se puede aterrizar. Inicialmente desde el vecino país arribaron 60 toneladas de ayuda humanitaria, además de 15 maquinarias para realizar la remoción de escombros. Han venido también con un dron que se ha hecho tomas aéreas y tiene un software que hace levantamiento de las edificaciones que se han caído en 3D. Con cámaras Eduardo García de Semanta, provincia de Manaví, informó Wendy Delgado. Y recuerde que puede vernos desde cualquier parte del mundo. A través del sitio web www.rts.com.es slash en vivo. RTS está más cerca de ti. Últimas noticias, el diario de Quito. Pídalo a su voceador. Ha concluido nuestro horario de información por este día y esta semana. Gracias por habernos acompañado. Hasta el día lunes, que Dios me los bendiga. Si Dios nos permite. Feliz fin de semana. Buenos días.